Bueno, mi cabello para mí significa revolución, he pasado muchas cosas con todo el tema de mi cabello desde el aprendizaje, desde el momento de volver a nacer con él, de volverlo a querer, de volverlo a conocer ha sido todo un proceso, eso significa para mí es todo el tema de una revolución.